Bienvenidos al noticiario BDS Muy buenos superhéroes, bienvenidos a un nuevo programa de noticiario BDS Programa 37, estamos a 28 de junio Y en esta ocasión el programa no lo estamos haciendo en directo Así que irá directamente a las plataformas de streaming Los típicos podcasts de iVoox, Spotify y demás plataformas en las que ya sabéis que estamos Una vez más repasando la actualidad del mundo de los superhéroes Y como ya también es habitual, me acompañan en esta ocasión dos habituales Por un lado Diego Iván, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas Álvaro, muy buenas a ti, un gusto en saludarte Disculpa algunas complicaciones técnicas, pero como siempre un gusto estar compartiendo micrófonos contigo Y también tenemos ahí al otro lado a Errol, muy buenas Muy buenas Álvaro, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Diego? Buenas para los que nos escuchan, un gusto compartir micrófonos con ustedes Bueno pues tenemos una semana que nuevamente está muy protagonizada por DC Ya lo fue la semana pasada y esta semana se vuelve a repetir porque tenemos un notición bomba Pero como ya sabéis pues el programa lo comenzamos hablando de Marvel Y con eso vamos a comenzar sobre todo con el tema de series Marvel Para repasar pues dos noticias así más o menos rápidas Vamos a pasar porque nuevamente quiero que nos centremos más en DC como ya digo Y la primera de estas noticias es el tema de un proyecto que sabemos desde hace bastante tiempo que existe Pero del que no estaba todavía muy claro de qué iba a consistir Todo esto está relacionado con John Ridley que es un escritor Y que desde el 2015 estaba trabajando en un proyecto de Marvel Television Pero que no sabíamos realmente de qué era Estaban comentándose cosas pero bueno no terminaba de aclararse nada Y ya parece ser que ya sabemos cuál es ese proyecto Lo malo es que esto viene ya pues a toro pasado ¿no? Porque este proyecto aunque estaba de 2015 en desarrollo Pues prácticamente desde el año 2018 Desde el principio del 2018 viene sonando Que ya está cancelado ¿Y por qué se canceló? Pues parece ser que todo está relacionado con la temática que se cogió Que no sería otra que el tema de Eternos Parece ser que Marvel Television le estaba dando pues ahí a la cabeza A ver si hacían un proyecto centrado en los Eternos de Marvel Y precisamente ese proyecto de televisión que está por venir Perdón, de ese proyecto de cine que está por venir Que se ha retrasado al año que viene Es lo que habría impedido que esta serie hubiese seguido adelante ¿no? Que Marvel Television le haya dado el visto bueno a John Ridley Y es que pues como ya digo El insider Charles Villanueva Ha confirmado que entre los proyectos que estaban entre manos Sería esta serie de Eternas Yo creo que esta serie pues vendría un poco a tomar la La idea casi de los inhumanos ¿no? Lo que se hizo hace unos años y que no terminó de Pues de encajar del todo ¿no? Yo no tengo muy claro por qué decidieron meterse con los Eternos Pero está claro que Kevin Feige se metió por medio Y fue el que decidió que esta serie no siguiese adelante No sé si es una pena o si es un acierto Que no hayamos tenido este proyecto y que no haya salido adelante Porque evidentemente una cosa de los Eternos como esta Y a la vista de lo que pasó con los inhumanos Está claro que hubiese quedado mejor en la gran pantalla ¿no? ¿Cómo lo veis vosotros? Pues que te digo estoy la verdad desconcertado Realmente bueno creo que ahí tenemos otra evidencia De esa riña que tuvo Marvel Studios con Marvel Entertainment El señor Hypermuter y compañía O sea bueno eran buenas intenciones de este guionista Por plasmar al grupo de los Eternos Los cuales bueno en ese tiempo pues Eran muy pocos conocidos para el público O sea si actualmente lo eran para el público Tras el anuncio de su película No me imagino que hubiera sido hace unos años Que todavía pues estábamos apenas a la mitad A principios de la fase 3 Según recuerdo yo Realmente pues que bueno que ahí supieron tomar la prioridad Porque la prioridad de los personajes Porque personajes de esa escala Aunque bueno quizás la TLC pudiese abordarlos No tendría el mismo impacto que podría tener algo en cine Y pues desgraciadamente a los inhumanos Les tocó pagar los platos rotos de esa cuestión Si realmente coincido con Diego La envergadura y a escala de ese proyecto No sería adecuado para la televisión Lo mismo pasó aunque yo no vi la serie de los inhumanos Me parece que los inhumanos con Atilan Y los poderes que ellos tienen Creo que para la televisión no era adecuado Como bien se dio en evidencia con la serie Si desde luego que no era un proyecto Por lo menos no era la plataforma pensada para ese proyecto También habrá que ver lo que nos ofrecen en el cine Porque algunos tenemos muchas esperanzas como yo Pero no sabemos tampoco que nos van a ofrecer Así que nada habrá que seguir a la espera Como siempre solemos decir Y ver realmente cual era la propuesta O mejor dicho cual es la propuesta que Marvel Studios tiene para el cine Bueno dicho esto nos vamos a otro proyecto También de la pequeña pantalla que parece que al fin va tomando forma Y es que bueno sabíamos que existía Era la última serie de la etapa de Marvel Television de Jeff Loeb Y estaba ahí pero no parecía que pues que fuese a tomar forma Nunca no sabíamos que había terminado su rodaje Pero no terminaban de anunciarla Estoy hablando de la serie Helmström Que finalmente se ha confirmado que se va a estrenar este octubre Han lanzado además el primer logo oficial Porque vamos estamos esperando Y finalmente tenemos ese logo Y sobre todo han dado también la noticia De que va a estar presente en la Comic Con at Home Ya sabemos ese evento de la San Diego Comic Con Que se va a convertir pues en versión digital Y que bueno tampoco sabemos todavía Cómo se va a materializar Sabemos que se va a hacer Ya decimos en modo online Pero no sabemos realmente cómo lo van a hacer Y bueno pues como nota curiosa De estos anuncios Tenemos que el logo de Helmström No muestra por ningún lado El logo de Marvel Lo cual es bastante curioso Porque aunque sea una producción de Marvel Television Generalmente siempre se incluía El logo de Marvel Y también otra nota curiosa Es que la presencia de la serie En la Comic Con at Home Se va a hacer por la presencia de Hulu Es decir no porque Marvel vaya a tener un panel Sino porque Hulu va a tener un panel Y por tanto lleva la serie al evento Lo cual le ha hecho pues despertar ciertas alarmas De que quizás pues Marvel no va a estar en la Comic Con at Home Que es algo que todavía está pendiente de confirmarse Se asume que sí porque iban a estar presentes En la San Diego Comic Con en físico Así que se asume que también estaba en la digital Pero realmente no es algo que esté confirmado Y bueno realmente no tenemos muchos más detalles No han dado nueva información sobre lo que ya sabíamos Ni tan siquiera tampoco hay un día concreto de estreno Simplemente pues que va a llegar en octubre Yo diría casi finales de octubre Porque todo va a formar parte de la línea de contenidos Que quieren lanzar Hulu con motivo de Halloween Quieren lanzar una serie de series que están relacionadas con la temática Y Genstrom pues encajaría perfectamente con eso A mí la verdad es que no tenga el logo de Marvel Si me ha desconcertado mucho No sé si es una especie como de rechazo de Marvel Studios A esta serie que sería algo como ya decía antes Completamente inesperado Y que no ha ocurrido en otras series ¿Tú cómo lo ves Diego? ¿Qué lectura le das? Bueno realmente también estoy Estoy impresionado Que mal que le hagan el patito feo a esta serie Yo sé que entró en producción en un tiempo de transición Para Marvel Television Pero bueno Solo se ha filmado una temporada Y creo recordar que también Pues solo está terminado para que dure solo esa temporada Pues creo que fue mal timing para esta serie Ojalá pues logre pues Tener una propuesta Una propuesta novedosa para la gente que Para la gente que se le antoje verla Porque bueno En mi opinión la serie de Hulu de Runaways Pues si estaba Si tenía lo suyo Si no muy destacables como las de Netflix Pero un término medio Me gustaba un poco más que las propuestas que Ofrecía ABC Ojalá pues logre salir adelante Hellstrom Pero bueno Realmente pues si resulta Desconcertante que pues le quiten El El sello de Marvel Que identifica todas sus producciones ¿Tú crees que la serie va a tener un tono Bastante oscuro? Porque por la temática tendría que tenerlo Además si lo van a estrenar con Como ya digo Con Halloween Pues sería también de esperar Y Runaways También tenía Se movía ahí un poco En tono bastante oscuro Dentro de que era una serie Pensada sobre todo para Pues para un público más adolescente No creo yo Yo tampoco la he visto Pero por lo que he visto De promos Vídeos Y detalles Pues si me ha parecido siempre Que era una serie un poco Pues más enfocada Al público más joven No tan adulto Si bueno Esa es la cuestión Público juvenil Un poco más Un poco adulto Si en Ni mucho Ni mucho ni poco Pero si realmente Creo que Hulu Si puede darse La oportunidad De hacer un tono serio O algo así Y bueno Este personaje Hellstrom Pues evoca mucho A lo sobrenatural A los demonios Así Y pues yo Yo si Yo si lo veo En un término Que si puede pues dar Dar ese ancho Dar ese ancho De pues Interpretar una historia Algo oscura Algo Con tintes mágicos Sobrenaturales Con los cuales Pues si tiene pues Y también inclusive El terror O sea eso Pues la cuestión Pero como ya dije Realmente le tocó Pues Tomar Cobrar vida Durante este tiempo De transición Para Marvel Television Y pues realmente No mucha Continuidad Más ya esta primera temporada Que se le va a dar Bueno pues Hecho este Comentario de series Marvel Cerramos este capítulo Y nos vamos directamente Al cine de Marvel Porque tenemos Que hablar De las declaraciones Que ha dado Pues el actor Chihuetel Ejiofor Que como sabemos Interpretó Al varón Mordo En la primera película De Doctor Extraño Desde hace tiempo Se venía Pues rumoreando Que el villano Iba a regresar Para la segunda película De Doctor Extraño Algo también Algo también Pues lógico Teniendo en cuenta La escena Post crédito De aquella primera película De Doctor Extraño Y directamente Ya el actor Ha confirmado Su regreso Bueno no ha entrado En mucho detalle Para que no vamos A engañar Se ha permanecido En silencio Pero si ha Comentado su entusiasmo Por empezar a trabajar Con el director Sam Raimi Que como sabemos Es el que se va a encargar De la película Después de que Scott Derrickson Pues decidiese Abandonar el proyecto Por diferencias creativas Bueno La parte Yo creo que más interesante Sería quizás Cuando le han preguntado Por La ausencia Que tuvo Mordo En los eventos De Vengadores Infinity War Y en Vengadores Endgame Porque no No vimos nada de él Y él directamente Ha dicho que Pues que todo Será revelado En el sentido de que Pues se va a responder A esa duda Y entiendo que por tanto En esta Doctor Extraño 2 O bueno Título oficial Doctor Strange In The Multiverse of Madness Prevista para el año Que viene Pues Se aclare Este asunto Que se diga Exactamente Que es lo que Ha pasado con Mordo Que ha estado haciendo Todo este tiempo Entiendo que enlazando También con esa escena Postcredito En la que iba Pues acabando Con los diferentes hechiceros Que había en el En el mundo Precisamente A este A este tema También de la película Ha hablado El que es el buen amigo De Sam Raimi Bruce Campbell Que como sabemos Hizo algunos cameos En la trilogía original De Spiderman Y que incluso Bromeó con la idea De aparecer en esta película De Doctor Extraño Cuando se supo Que Raimi Se encargaría de ella Y él ha dicho Que él cree Que la película Posiblemente No se empieza a rodar Hasta el 2021 Es decir Hasta el año que viene Que de hecho Estoy pensando ahora Y he dicho Las ganas de ver a Mordo Están ahí Yo creo que nos quedamos Todos con ganas De seguir viendo a Mordo Más en el papel de villano Pero la verdad Es que no sé Cómo va a encajar En la trama de la película Donde se supone Que el punto central La va a poner El multiverso Y sobre todo Pesadilla Como villano Cómo veis Que puede llegar A encajar Mordo En esta película ¿Creéis que va a tener Un papel importante O va a ser un rol Más bien secundario? Yo sinceramente Espero que sí Tenga un rol Relevante Si es que realmente No pueden aplicarle Una crossbones O un varón Stroker Como ya hemos visto Antes Solo cargarse Los pocos minutos De inicio De la película Porque eso sería Ya No sería aprender De sus errores O de sus fallas El paso a Marvel Studios Pues sí El personaje de Mordo Dejó una línea Muy interesante Una línea argumental Muy interesante Para seguir explorando Y seguir Y seguir pues Ahondando un poco más En su personaje Y cómo puede servir Pues en un rol Rol de apoyo O sea yo lo veo Adoptando Pues más un rol Tipo antagonista Sí Pero pues cuando Tanto él Como Strange Se den cuenta De que pues Amenaza mayor Está rondando por ahí Que teóricamente Sería el villano Nightmare Y Wanda Maximoff Pues realmente Dejar de lado Sus diferencias Para pues trabajar En conjunto Y explorarlo Y respecto a Bruce Campbell Bueno Es su actor Es su actor Fetiché De Sam Raimi Creo que va a tener Algún rol En la película Ojalá que sí La verdad La verdad Es muy divertido Pues Bruce Campbell En las películas Que me ha tocado Que me ha tocado ver Principalmente Evil Dead Y Toda la Toda esta saga De Evil Dead Creada por Sam Raimi Y pues también También en sus papeles En Spiderman Yo comparto contigo La preocupación Pero porque No sé Qué error Puede utilizar Que puede ofrecer Mordo En la segunda parte Tan O sea Que la concepción De la segunda parte Se aleja tanto A lo que él quería A lo que se ve De él Al final Yo quizás pienso Que sea No tanto como Diego Que se unan al final Para una amenaza Como yo creo Que va a ser Que va a mover De alguna manera Los hilos O va a aliarse A Naime Como que Mordo Será como el villano De una supuesta trilogía De Doctor Strange Me parece a mí Que tiene más Más sentido Más allá De Porque yo Realmente yo pensaba Que la segunda película De Doctor Strange Iba a estar enfocada En lo que iba a ser Mordo Pero bueno Como se aleja tanto De ese planteamiento Quizás él sea Como un villano secundario Para después Ser el enfrentamiento final En un cierre de la trilogía Y con respecto A Bruce Campbell Sí, yo creo que Puede hacer un cameo Más Porque como dice Diego Es el fetiche De Sam Raimi Así que sí Algún cameito De Bruce Campbell Veremos en la película De hecho Que lo que apuntaba De Mordo Como posible Viene para la tercera Cabe recordar Que también hay muchos rumores De que en esta Doctor Extraño 2 En Doctor Extraño 2 Veríamos muchísimos hechiceros O sea que quizás Por ahí también se pueda llegar A relazar Que aparezcan muchos personajes Y Mordo por aquí Pues no llega a hacer nada Porque a lo mejor Hay una amenaza mayor O lo que sea Y a lo mejor De cara ya la tercera Pues será cuando Termine de matar A tantos hechiceros Bueno A ver A ver por dónde nos salen Bueno Seguimos hablando De cine Marvel Porque tenemos que hablar De las declaraciones Que ha hecho La actriz Morena Bacarín Sobre Deadpool 3 Sabemos que la película Está en proyecto Pero Bueno No se sabe mucho más Ryan Rey nos ha dicho que sí Que va a haber película Pero no está del todo claro No hay anuncio oficial Como tal Por parte del estudio Y a mí la parte que más Me ha llamado la atención Es que ella dice Que no sabe absolutamente nada Pero que está ansiosa Por mantener las conversaciones No Por empezar conversaciones Para hablar de su regreso Bueno Obviamente Es ella Pues es la Amada de Wade Wilson Como nos dio a ver La duología de Deadpool Realizada como Fox Es un personaje Interesante Es un personaje Bueno Va a ser muy complementario Con Deadpool Y bueno Y pues Lo que pasó En la última parte En la segunda De 2018 Es que él La salva Evitando que pues Muera Al inicio de la película Ya sale poco Pero pues Ah verdad Sí, sí, cierto Sí, todo el propósito De El viaje de Deadpool Es Aprender a traerla Es traerla de vuelta A la vida Y pues al final En una escena Muy graciosa Pues viaja en el tiempo Y pues la salva Antes de que Muera al inicio De la película Y bueno Eso Mucha gente En su tiempo Recuerdo que Le gustó Sí o no O sea Hubo muchos que No les gustó Y otros que sí Pero pues Realmente Realmente pues Es un personaje Muy complementario Para Wade Wilson Y ella es una mutante En los cómics La cual Pues todavía No se ha visto Muchos de esos Ese detalle En las películas Que adquiera Pues sus respectivos Poderes En este momento No me acuerdo Exactamente qué Pero bueno Es lo que A mí me gusta mucho Morena Bacarín La verdad Era bastante Era bastante Bueno y divertido Verla en estas películas Ahora que Realmente pues No sabe qué pasará Con la Con la Con la serie Deadpool En un futuro Pues realmente Eso sí Nos deja con la intriga De qué pasará Con los personajes Que salen en ella Y no sólo No sólo No sólo pues Su personaje De ella Sino también Los otros X-Men Que acompañaron A Deadpool En las dos películas De hecho Morena Bacarín Yo creo Estoy tirando un poco De cabeza Pero yo creo Que eso no O por lo menos Como candidata De los fans Para la Avispa Si no recuerdo mal Hace mucho Mucho tiempo Si el personaje De ella Es de X-Men Copycat Diego No sé si Tendrá Algún Si conocerás A ese personaje Es el que ella O sea El que ella representa No queda activo En la película Pero bueno Es copycat El personaje De ella En los X-Men Eh Sí yo creo que Ella puede Que una Para una nueva Parte Para la tercera Se vea como Quieren los poderes Y le den otro O sea Pues se sigue Desarrollando más En la película Con respecto A que se desarrolla Deadpool Sí yo creo que sí Que más tarde Más temprano Va a llegar Y más allá De Con la historia Esta de que Si es R Y si no es Y si es PG-13 Creo que El Multiverse of Mande Va a tener Un juego En esa parte Y que después Va a estar en un universo Y el resto De Mande Va a estar en otro Va a haber cruces En algún momento Me parece que ese puede ser Un camino a seguir Sí de luego Sería la forma Más sencilla De Pues de encauzarlo ¿No? A ver que hace exactamente Con este personaje A ver lo que Lo que hacen Conductores extraños Y cuánto también De lo que ocurra Ahí se queda En el UCM Que lo mismo Estamos pensando Que va a abrir Las puertas Muchísimas al multiverso Pero lo mismo Lo mismo que abren allí Se cierra en esa misma Película O por lo menos En el arco Que abran Con WandaVision Doctor Extraño Y Loki Y Loki Que se supone Que se supone Que son las tres Que más Se van a mover En el multiverso Bueno Seguimos De noticias Marvel Hablamos ya De la última Sobre el cine Marvel Para hablar De Pues de las últimas Declaraciones Que ha dado El actor J.K. Simons Que como sabemos Pues interpreta J. Jonah Jameson En las películas Del Spider-Verse Después de ese cameo Que tuvo un Spider-Man Lejos de casa Y es que Tras las últimas Declaraciones Que dijo Pues hace unas semanas Ya diría De Pues de que Él tenía Contrato Para aparecer En varias películas Ahora ha confirmado Que ya ha rodado Su próxima Aparición Como Jameson En una de las películas No Evidentemente No dice De que película es Pero que diga Que ya la ha rodado Nos hace pensar Que se trata Pues o bien De la película Morbius Que como sabemos Ya está completamente Rodada O quizás De la película Venom Habrá matanza Que como sabemos También tenía Parte de su rodaje En proceso Cuando saltó Pues Esta actual Crisis Esta actual Situación En la que estamos Que ha impedido Que las producciones Continúen su marcha Aunque también es posible Aunque yo lo veía Un escenario Un poquito más complicado Que hayan rodado Las escenas Para otra futura película Porque a lo mejor J.K. Simons Pues Tiene una agenda Muy apretada Y hayan decidido Con tal de tenerlo El rodar Sus escenas Aparte Pero vamos Yo lo veo Eso muy Muy complicado Entonces yo creo Que las dos grandes Candidatas serían Estas de Morbius Y de Venom La aparición De J.K. Simons Evidentemente Pues lo que tiene Lo que trae Es Pues más conexiones Con el UCM Jamison Jamison Apareció en Spiderman Lejos de casa Una película Ambientada En el UCM Tuvimos ya El buitre En la película De Spiderman Homecoming El buitre Aparecía En el trailer De Morbius En el último trailer Creo que era Conectando así Teóricamente Con el UCM Si Jamison También aparece Pues tenemos otra Con el UCM Aunque teóricamente Pues las películas Del Spider-Verso De Sony Que ya sé Que no se llama así Pero me niego A darle el otro título Tan largo Que no me acuerdo Pues yo me niego O sea entonces El Spider-Verso De Sony Donde están ambientada Venom Morbius Y Venom 2 O Venom Habrá matanza Pues Tendrían así Su Su Jamison Pero tampoco Está del todo claro Si no van a seguir También formando Parte del UCM Yo creo que está ahí La duda La incógnita De De que vamos a ver Exactamente Porque Ya también Me empiezo a cuestionar Si exactamente Pues van a ocupar El Jamison Del otro universo Tendría que ser El mismo Jamison Del UCM Es decir exactamente Misma apariencia No sé Ya uno empieza a plantear Pero bueno Siempre es una buena noticia El contar de nuevo Con Simon Y sobre todo Lo que ya comentamos En el otro programa Que De tenerlo como Jamison Para muchas más películas Aunque sean papeles Pues muy secundarios O Papeles menores Aunque yo creo Que su aparición Va a ser Relativamente Destacada Igual que pasaba En la saga De Rain Y de De Spiderman Que Era muy secundario Pero nos dejaba Los momentos de humor Yo espero que Aquí se repita lo mismo Sí bueno Realmente Es complicado Esta cuestión Del trato Sony con Marvel Es que pues Cuanto Por más que pase el tiempo Lo que yo estoy Viendo El trato De Marvel Estudios Con Sony Es dejar Los que ellos Hagan Lo suyo Tal y como cuando Las Marvel Television También Hacía sus producciones Y ellos Iban en su bola Y otros Hacían su bola Obviamente Estaba en la misma Lógica de continuidad Si lo vemos así A nivel universo Pero no les toman En cuenta Dentro de la línea Principal Que serían Las películas De Marvel Studios O sea Esa es la Esa es la cuestión Pero bueno Aquí la situación Sería un personaje Que esté saltando De esa línea La principal De Marvel Studios Que sería pues Jameson A las películas De Sony Que también Lo tendrían a él Bueno Realmente Es una situación Una situación Bastante complicada Que hasta no ver Qué pasa más adelante No entenderemos bien Cómo está la situación Pero pues Es lo máximo Que se prevé Que se prevé Con Con este personaje Si Yo lo veo más Como un nexo Entre Esos dos Esos dos Universos O sea Un punto de Nexo Si Como lo es Como lo es Buitre Que lo vimos En el trailer De Marvel Me parece que J.K.C. Va a ser Otro de los nexos De los universos Más allá De que quizá En las películas Of Spider-Man Tenga una aparición Muy puntual Y en la tercera De Spider-Man Ya Se desarrolla Un poquito más Me parece que Eso es como Debe seguir Con ese personaje Fuera de Spider-Man Más pequeño Y dentro de Spider-Man Un poquito más Desarrollado Bueno A ver A ver A ver Si Si Otro de Simon Sigue hablando Como Viene haciendo Y nos da Alguna pista Bueno Y con esto Cerramos el capítulo De Marvel Y aunque Bueno Pues no Lo vamos a dedicar Aquí un punto Si Emplazaros Al blog Porque Esta semana Se han lanzado Novedades Sobre el videojuego Marvel's Avengers Que como sabemos Es el próximo videojuego Del universo Marvel Que va a llegar A las consolas Y es que Pues se ha lanzado Un nuevo trailer Bueno Un trailer gameplay Se ha lanzado Información sobre El modo cooperativo Se ha dicho También que Pues que las consolas De siguiente generación También van a recibir Este juego Y además que Si lo hemos comprado Para la generación anterior Lo vamos a tener gratis Para la siguiente generación Es decir Si lo hemos comprado Para Play 4 Pues lo tendremos Automáticamente gratis Para la Play 5 Bueno Hay mucha información Que ha salido Y la tenéis toda En el blog Y la podéis Encontrar allí Y dicho esto Nos vamos a ir directos A lo que es DC Para comenzar Como suele ser habitual Por el mundo De series de DC Y en concreto Vamos a hablar De una de las novedades Que va a llegar A la Roberson A partir de Principios del 2021 Y es la serie De Superman y Lois Porque ha saltado Un rumor Que de hecho Es una idea Que comentamos Aquí en su día Y es que Parece ser Que esta serie Es de entrada En Superman Va a contar Con Bueno Vamos a decir Superman y Lois Lane Para ser exactos Pues podría contar Con una versión Alternativa Del ex Luthor Es decir Que vamos a tener A un Luthor O un Luthor Según lo queráis llamar Diferente Diferente al que interpreta John Cryer En Supergirl Es decir Eso explicaría Por qué no se ha comentado Nada de la posible aparición De Cryer En esta serie Y es que Se optaría Por un Luthor Diferente Y ahí sería Donde podría encajar La aparición De Del actor Wale Parks Que como comentamos En su día Interpretará a alguien Que de momento Se describe como El extraño Que decían Que era un misterioso Visitante Que está empeñado En demostrar al mundo Que ya no necesita A Superman Y ya comentamos En su momento Pues que podía ser Una versión Del ex Bueno pues Esa especulación O esa teoría Pues gana un poquito De fuerza Con este rumor Aunque todavía No es algo confirmado Bueno realmente No hay mucho más Que aportar No sé si tú Diego Quieres decir algo Se están filtrando Varios detalles Sobre la La serie Bueno No en estos días Pero si en las últimas semanas Han venido muchos detalles Sobre lo que podríamos ver En el piloto Y en Y en los posibles Siguientes episodios Pero Pero bueno No sé si tú quieres aportar Algo más Sí bueno Yo quería mencionar Obviamente Sé que a muchos Saca proporción De que pues aparezca Este Luthor alternativo Esto de cara A como termina El crossover De CW De Christian Dierros Infinitas Pero yo creo que La cuestión es que Si se tratara De este LX alternativo Que viene de Otro mundo Solo haciendo Una pequeña recapitulación Cuando Cuando ocurre El crossover De Crisis en Tierras Infinitas Todos los universos Algunos Pertenecientes A otras adaptaciones De C De películas De series Otros Otros totalmente Pues creados Para Para las tramas Del arroverso Hay Bueno Después de que ocurre El crossover Existen varios Personajes Que son desplazados Desde sus propios Universos Desde sus propias Tierras Que quedan En la tierra Prime La tierra Que pues ya Conforma La tierra Principal Que conforma El arroverso Algunos de ellos Estaban Pues Otras versiones Alternativas De Brainiac 5 Personaje De Supergirl Y también Recuerdo yo Que en Bad Woman También aparece Una Otra Otra Doppelganger De Alice Y pues así es La forma en que Este Lex Luthor Podría tener Su lugar Viniendo de Otro mundo La cuestión Con el Lex De Supergirl El Lex De Jump Cryer Es que bueno Sigue ejerciendo Como villano Principal O al menos Uno de los villanos Prominentes Dentro de la serie Por lo cual Es muy complicado Trasladarlo a la serie De su primo Que ya vendría siendo Superman Pero bueno Estos dos personajes Por lo que nos da Entender la continuidad De Supergirl Ya han tenido Pues enfrentamientos Me refiero al Superman De Tyler Hawking Y al Lex Luthor De John Cryer Solo que en el Crossover No llegaron a tener Un cara a cara O al menos Un Otro O al menos Tener así Como un diálogo Haciendo referencia A su rivalidad En el pasado Pero pues si Está presente Por todo lo que nos Ha explicado Supergirl Hasta el momento Habrá que ver Que rol juega Este otro Luthor Alternativo Y ver por qué Por qué pues Quiere desacreditar A Superman De esta forma De hecho Lo que comentabas También dijo John Cryer Que Aunque habían Rodado Perdón Que como pararon El rodaje De la serie Supergirl Iban a hacer Algunos cambios En el guion Para parecía Que darle Un poco Más de importancia A su Lex Luthor Entonces Agilando ahí Un poco Con lo que Tú decías Antes Que posiblemente John Cryer Pues gane Cierto Protagonismo O más presencia O algo En la serie Supergirl Enlazando así Con lo que comentabas De que no Apareciesen En esta serie De Superman Y Lois Como Como posible Villano Y necesitando Pues a un Lex Luthor De otra tierra Bueno Seguimos hablando De series De DC Para hablar De Pues de Otra serie Que teóricamente Bueno Es a Roberson No es realmente A Roberson Pero está relacionada Con el universo De series De DC Es otra Otra tierra Y es que estamos hablando De Lucifer Porque después De muchísimo Tiempo Comentándose Si vamos a tener Pues nueva temporada Si 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 no El actor que firmaba Que no firmaba Que había problemas Bueno Pues esta semana Ha habido bastantes Novedades Lo primero de todo Es que ya se ha puesto Fecha de estreno A la quinta temporada Que es algo que estaba Ahí pendiente Que estaba en el aire Y se estrenará El 21 de agosto Además se ha confirmado Algo que ya se dijo En el pasado Y es que la quinta Temporada se va a dividir En dos partes Por tanto Lo que se va a estrenar El 21 de agosto Es la primera De esas partes Aunque todavía No han dicho Exactamente Cuántos episodios Va a haber En esta primera parte Pero bueno Asumimos que Que van a ser la mitad Y la otra parte De la noticia Es que La serie Finalmente Ha sido renovada Por una sexta temporada Como se venía diciendo Y que esta ya Pues parece ser Que sí o sí Va a ser la última Digo sí o sí Porque se supone Que va a ser La quinta temporada Y bueno Pues finalmente Ha habido una sexta Que será la que pondrá Al final Yo entiendo Que dado que esto Ha sido un poco así De pues Improvisado Entiendo que harán Cambios en la quinta temporada Porque esa se plantearía Como un cierre De serie De serie Entiendo que le darían Un final Y bueno Dado que por La pandemia Se ha tenido Que paralizar El rodaje Y que quedan episodios Por grabar Entiendo yo Que aprovecharán Para hacer una Reescritura del guión Que hayan Algunas cosas Algunas cosas que hayan Grabado Y que así Pues se pueda Enlazar el final De la quinta Con una sexta temporada Por lo menos Entiendo yo Yo sigo todavía En proceso De ver la serie Como ya sabéis Estoy Pues más o menos A mediados De la tercera temporada Le di Un achuchón En los últimos días Y Pero ahí sigo todavía En medio de De la tercera temporada Que la verdad Que se hace un poquito lenta Para que nos vamos A engañar Un poquito Un poquito pesada Pero bueno Yo confío que Que esto acabe pronto Y que me pueda meter De lleno En la cuarta temporada Que es donde me consta El ritmo de la serie Pues mejora bastante Y además Es un poquito Más cortita Así que Espero poderla disfrutar Entonces Y poder disfrutar Entonces también Ya de la De la quinta temporada Y bueno Tú realmente Diego No No veías Lucifer Creo No sé Sí Sí la he visto La tercera temporada Solo que Me falta ponerme al día Con la cuarta Sí Es una serie Bastante disfrutable Bastante Bastante encantador Me gustan Sus protagonistas Sus personajes Me gustan más Sus personajes Que por su trama Pero realmente Pues sí Sí le sigo Sí quiero ponerme Un día Ponerme al tanto De qué pasó Con la cuarta temporada Porque bueno La tercera Termina con un cliffhanger Bastante desgarrador Falta ponerme al día Con la cuarta Eso es lo único Que lo único Que necesito Y bueno Pues con esto Llegamos A la última noticia Del apartado De series de DC Para una noticia Que Bueno De la marca De secundaria Porque es de realmente De una De una serie Que Que estaba ahí Estaba Pues un poco latente Forma parte De la línea Vértigo De DC Comics Por lo tanto Es un universo De DC Pero bueno Pues un poco Más secundario Y estoy hablando De The Last Man O El Último Hombre Que es un proyecto Que lleva años Realmente en proyecto Porque Desde prácticamente 2007 Creo que empezó Todo esto Se estaba trabajando En la posibilidad De De hacer Algo con este Comic De hacer una película De hacer una serie Ya después En 2015 Parece que Tomó forma El hacer una serie De televisión Y Con FX Por detrás Y en los últimos años Pues ha habido Bastantes cambios Creo que fue además El año pasado O incluso A ver que voy a mirarlo O sea En abril del año pasado Hubo Hubo cambios creativos Con la serie Prácticamente Se comenzó de cero Todo el planteamiento Se cambió De mentes creativas Por detrás Se cambió De reparto Es decir Una serie Completamente nueva Y parece ser Que Ya está un poquito Más encauzada Cuando la podríamos ver Aunque todavía No han dicho nada Pero se han dicho El cómo Y es que ya no se va A pasar a emitir En FX Perdón No se va a pasar A emitir en Hulu Sino que se va A emitir en FX En Hulu Es decir Va a pasar a ser Una serie En streaming Esto realmente Pues se podría ver Que es como Una especie De como que Han degradado La serie Y en cierta forma Así Ya parece ser Que la serie No es tan importante Pero también es cierto Que FX Está pues moviendo Algunos contenidos A esta plataforma Porque quieren Pues entre otras cosas Potenciar las plataformas Digitales Que forman parte De pues de todo El grupo Que hay detrás De FX Que recordemos Si no me equivoco Es también parte Disney ¿No? Diego Te son de ti FX ¿Hulu es parte De Disney? Bueno Sabemos que Hulu Va un poco de la mano En producciones Con Disney Sí Pero Tiene acciones Según Hemos comentado En anteriores programas Pero no La posee completamente No Pero Pero FX FX Al ser de Fox Creo que si se pasó Si se pasó Al lado de Disney Pero No enteramente Es la misma situación Con Hulu Pues ya sabes Era pues Era La productora 20th Century Fox Y todo Y varios de sus De sus subsidiarias Pero otras Algunos canales Se quedaron fuera Principalmente Las cadenas De noticias Pero sí Creo que se pasaría A tener Algo de control Dentro De pues De todas Las adquisiciones Que tomó Disney Al comprar 20th Century Fox Bueno El caso Sea de una forma u otra Sea de una forma u otra Lo que se quiere Es potenciar Las plataformas De streaming ¿No? La presencia En digital Y Prácticamente pues Tienen que hacer Contenidos especiales Para estas plataformas Y ahí es donde iría Destinada Esta serie Yo la verdad es que Bueno no conozco No conozco El cómic No lo he leído En su momento Si hicimos la reseña Del blog De algún tomo Y Porque la verdad Es que ahora mismo No sé si incluso Es una serie Que tiene principio y final No sé ahora mismo Si es una serie limitada Pero Pero bueno La premisa De la serie Realmente Es como su propio nombre Su propio nombre Dice La tierra pues Acaba Sin hombres Y solo queda Un hombre Realmente No que es el protagonista De la serie O sea El título es bastante Bastante revelador Si Diego Tengo entendido Que el protagonista De la serie Es uno de los chicos De De uno de los actores De la película De Eternals Que se llamaba Barry Cogan O al menos Era el protagonista Hasta que lo cambiaron Y también ahí estaba Pues la actriz Diane Lane Que hace de Marta De Marta Kent En el DCU Si ahí lo que pasa Que es cierto Que estaba Barry Cogan Como tú decías Que le iba a protagonizar Pero con los cambios creativos Que se hicieron Pues que fue En enero del 2020 Que es cuando cambió De Showrunners Y demás Pues se cambió Completamente el reparto Y ya pasó A ser el protagonista Ben Shredner O algo así No sé muy bien Cómo pronunciarlo Pero que Que realmente No es tan conocido No tiene tanto tirón Se ve que Yo creo que en ese replanteamiento Que hubo Pues yo creo que le bajaron Un poquito el listón A la serie Yo creo que ahí ya tenía Empezaban a tener claro Que iba a ser una serie De streaming Y Y el reparto Yo creo que bajó Un poquito de calidad Por lo menos Es la lectura que yo le doy Más y me A raíz del movimiento Este que estamos comentando De moverla en streaming No que antes no se sabía Pero a raíz ya de esto Yo creo que ya empieza a tonar Un poquito Se va esclareciendo El asunto De esta serie Porque además Como ya digo Es un proyecto que lleva Años en desarrollo Viendo a ver Que se hacía Y que no termina de encajar Yo creo que han dicho Bueno pues vamos a hacer Una cosa Un poquito menos ambiciosa Con un reparto No tan importante Y Y lo lanzamos directamente En streaming Por lo menos Es lo que Lo que yo entiendo De todo esto Entonces también Diane Lane se cayó Del reparto Supongo Si Pues estaba con Los anteriores Comités de showrunners Si Yo creo que sí Que ha habido un cambio Total Lo que pasa es que No han sonado Muchos más nombres De De quien se podrían Se podrían Incorporar Aunque también te digo Es posible Que mantenga Los secundarios Porque tampoco ha salido La noticia De que hayan cambiado Completamente Los secundarios O sea que puede ser Que nada más Que hayan cambiado Al actor protagonista Puede ser Bueno Si puede ser Bueno Este cómic Es bastante Aplaudido Entre Estas de las obras Contemporáneas De Vertigo Comics Actualmente Pues esta línea De cómics Cerró Ya hace A principios de años La cambiaron De Vertigo A Black Label Si Es una obra Bastante Interesante Bastante Ha ganado Reconocimientos Pues ojalá Su adaptación Este Si no a la altura Ofrezca algo Algo novedoso Solo haciendo Una recapitulación Por si a la gente Le interesa Algunas de las series Basadas libremente Claro en Obras de Vertigo Que DC ya ha producido Son bueno La que ya mencionamos Anteriormente Lucifer Que también está basada En el personaje De De estos cómics I Zombie Que también concluyó El año pasado Duró Cinco temporadas También Era producida Por CW No sé si la recuerdes Si Normalmente Pre-Share Que la La transmitía AMC AMC La cadena La cadena Que también produce Walking Dead Y pues la serie De Breaking Bad Y bueno Yo si No me las he terminado Pero no me las he terminado De ver Completas Estas series Pero realmente Bueno Tienen su Tienen su propósito Claro Ninguna está conectada Cada una va por Cada una va por Su mundo Pero pues bastante Bastante interesantes Estas series Basadas en los cómics En las historias De vértigo Y pues próximamente Para Netflix Se viene Sandman Que también es De las magno Historias De vértigo Así que bueno Vemos también Como este Nicho De DC De DC Comics También se va Pues adentrando En la pantalla En la pantalla Chica al menos Sí hombre La verdad es que Que las series De DC En el mundo De DC Y vértigo Incluido Han encontrado Bastante buen filón En la pequeña pantalla No tanto Marvel Pero DC Si se han conseguido Encontrar su juego Como tú dices Series completamente Independientes Separadas Algunas pues Han acabado Cancelando Porque ya perdían Un poquito La fuerza Al tirón Pero bueno Está bien La verdad es que Ahí se han sabido Mover Bastante Aceptadamente Pues a ver Que pasa con Why the last man Así lo pronuncio Tú que eres A otro nivel más Yo soy más Español Ah disculpa Disculpa Ok Nada Bueno Y tras esto Cerramos lo que es Series de DC Y nos vamos Al cine A la gran pantalla Para comentar Pues Primero de todo Lo que es El gran bombazo La gran Noticia Pues bueno Todavía rumor Pero bueno Ahí está Es algo A lo que Le dedicamos Incluso un directo Cuando salió Después le dedicamos Un vídeo Que debería salir Como tarjetita En Los que lo estéis viendo En Youtube Esto Y bueno Son esos Rumores Bueno Realmente esta parte Primera que voy a decir No es rumor Esto suena más Como más Más oficial Y es que El actor Michael Keaton Estaría en negociaciones Para retomar Su papel De Batman En la película De Flash De la película Flashpoint Que se estrenará En 2022 Es retomar El papel De Batman Que interpretó En las películas De Tim Burton En la película De pues De 1989 Y de 1992 Si no me equivoco Y bueno Realmente Lo que sería La noticia Pues que se sabe Con seguridad Sería eso Que el actor Están en negociaciones Y ahora mismo Todo puede pasar Que pasa Que a partir de ahí Se han empezado A sonar Diferentes informaciones Ha habido Diferentes rumores Diferentes insiders Que han apuntado En diferentes direcciones Por ejemplo Que se dice Que la aparición De De Keaton Pues Como este Batman Sería realmente Para ejercer A modo de mentor En futuras películas Del universo de DC Y se habla De la posibilidad De que aparezca En una película Por ejemplo De Batgirl Se dice también Que Keaton Podría llegar A ocupar El papel Que tiene ahora mismo Batman En el universo De películas de DC Es decir No es que Batman El Batman De Michael Keaton Se vaya a convertir En el nuevo Batman Que hemos visto De Ben Affleck Que ocupe su lugar No Sino que sencillamente El Batman De Ben Affleck Desaparecería Como tal De la actual Continuidad Del universo de DC Y en su lugar Tendríamos otro Batman Que sería este De Michael Keaton Que sería más mayor Y ejercería Pues de mentor En esas Pues en ese universo De DC Se dice Se dice también Que la aparición De Thomas Wayne En la película De Flash Pues estaría Ahora mismo Descartada Del guión A diferencia De como ocurre En los cómics De Flashpoint Pues no tendríamos A Thomas Wayne Y por tanto Se caería Ese posible Regreso De Jeffrey Dean Morgan Como Thomas Wayne Bueno Bueno se hablan De muchas Cosas De este estilo No está nada Claro Se dice además Que todo esto No afectaría Para nada A las películas De Batman Que está haciendo Robert Pattinson Bueno él está haciendo Una Pero la idea Es que hacer Por lo menos Tres o cuatro Películas Dirigidas por Matt Reeves Pues bueno Esas se situarían Completamente independientes Al universo Actual de películas Me refiero A lo que es La continuidad De películas De DC Y se situarían En un universo Independiente Como por ejemplo El Joker De Joaquin Phoenix Y bueno Pues todo va Sonando en esa línea No termina de De convencer Si yo diría Que hay Pues dos grandes Vertientes A hablar mismo De información Por un lado Los que apuntan A como ya digo Que Keaton Sería el nuevo Batman Que tendríamos En las películas De DC Y por otro lado Los que aseguran Si o si Que Ben Affle Va a regresar Como Batman Y no únicamente Para rodar escenas Adicionales En la Zack Snyder Justice League Sino que va a regresar Para por ejemplo Hacer su propia serie En HBO Max Por lo menos Esas son las dos Ya digo Grandes Corrientes de ideas Que ahora mismo Creo que hay En internet No sé si tú Has oído algo Diferente Diego Y si no puedes Opinar sobre Esta gran noticia Claro Dios Muchas cosas Que analizar En una sola En un solo tema La verdad Cuando pues En el lunes Pues el día lunes Pues vi esta noticia Pues sinceramente Dije ¿What? O sea Lo veo Y no lo creo O sea Realmente Eso puede dar Pie a muchas cosas A muchas A muchas cuestiones Y de confirmarse Pues realmente Creo que Eso ya elevaría A Flash Como a la película De Flash Como un proyecto Bastante interesante Bastante Ser el Proyecto más ambicioso Desde Films Hasta el momento Es que pues Introduciendo El multiverso Tal y como dice El Majinbe O Humberto Humberto González El reportero Hollywood Reporter Sería una cuestión Bastante 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 Atractiva Para la gente Ver Y pues El caso De Michael Keaton Pues Igual Realmente Realmente Sería jugar Con algo Con algo Bastante Ambicioso Y pues Dar pie En muchas cosas De hecho Me pasaba Que el fin El fin de semana Desde que saltara La noticia Estaba Pues acordándome El evento De CW De Crisis En Tierras Infinitas Y como esto Pues abría Las posibilidades Para Pues que Hayan Para que Para que Para que El cine Para que DC Films Aprendiera Algunas cosas DC TV Y tomar en cuenta Todas aquellas Producciones Dentro de un Canon Que ese Canon vendría Siendo el Multiverso Pensando en Películas Como En películas Cerradas Que no tuvieron Continuidad Como Superman Regresa Como Las Batman De Tim Burton Estas películas Que realmente Pues De alguna forma Hicieron antecedente Pero que Todo cuenta Que todo Todo haya valido En su día O en su forma Es que realmente Estaba pensando En qué momento Aprovecharán Esa noción Y pues casualmente Al final Hay muchas cosas Que desmenuzar De esta cuestión Y pues De ser realidad De llegar a pasar Realmente pues Yo la verdad Estaría Estaría Dentro De la idea O sea Obviamente Pues tener Por un lado El posible Regreso De Michael Keaton Como Batman O tener De lado Pues a Otra Versión Que ya Hemos visto En live Actions Pasados Que realmente Es una cuestión Bastante Increíble Para procesar Álvaro Es Como dices Diego Es bastante Increíble La noticia Yo también Me quedé Muy impresionado Con eso Si Primero quiero decir Que si posiciona Como dice Diego A Flash En un punto interesante Dentro del futuro De DC Si la pone En una posición Privilegiada Segundo Quiero dejar claro Que a pesar De que Michael Keaton Lo he visto En todas las listas De Batman Como uno de los Grandes Batman Que ha visto En la historia Del cine A mi me hubiera Gustado más Jeffy Dean Morgan En la película Y una adaptación Más fiel De Flashpoint Porque evidentemente Va a ser Bastante libre La adaptación Con respecto A que Ben Affle Aparezca En el futuro O sea En otras películas Eso no lo veo Muy viable Realmente yo creo Que Ben Ya dejó la capa En las últimas películas Ya se ha visto Fuera No sé si han visto Las últimas películas De Ben Estaba fuera de forma O sea No está fuera de forma Pero no es igual Que como estaba En Batman Y no creo que Él vaya a someterse Otra vez a ese entrenamiento Para reformar El personaje Que Keaton Sea el futuro De DC Puede ser Aunque me parece A mi que Keaton Es un poco mayor Para No sé Para pelear Contra algún Vieno Tendría que tener Algún Como dice Álvaro O sea El mentor De O Badger O No sé Nightwing O algún otro Personaje Para que Supla De la familia Su lugar En la Justice League Porque creo que Keaton No podría Estarle Una posición Más activa Dentro de la Justice League Y de esto Se depende Un problema Porque me parece Que para El espectador No el Fan Sino el espectador Vaya De casualidad Y que no está Muy cerca De lo que pasa Me parece que Tanto Haman En el cine Lo puede chocar Un poco Eso Warner Debe tratar Eso con cautela Porque Amistades mías Que les he comentado De las noticias Se han quedado Como que Y entonces Hay que explicar Viene toda una explicación De por qué Va a ser esta historia Entonces es complicado Para el espectador Que no es fan De los cómics Ni sigue tanto Las noticias Y Warner Debe andar Con cuidado Con respecto A Dejar bien Evidencia De lo que va a ser Un planteamiento Que quede claro Para todo el público Sí Bueno Solo complementando Unas cosas Sí Realmente También a mí Pues me pesaría No ver A Jeffrey Dean Monrogan Que como Pues mucha gente Hace hincapié En que Ya se va a Substituir Se va a sustituir A pues A Thomas Wayne Por El Bruce Wayne De Michael Keaton Realmente Bueno Es como No sabría Qué lugar dirigir Es que Ambos son Ambos son elementos Bastante buenos Pero es como Pues tener Por Tener una mano Un auto Muy bueno Y en otro Otro auto Inclusive mejor Es que realmente Realmente estoy Entre la espalda Y la pared Que podría pasar Es que No solo es por La cuestión De Traer de regreso Pues a un Batman Que pues Si marcó Para Marcó Pues a mucha gente Para una A una generación Muchos Todos los Que han interpretado Este personaje Lo han hecho De alguna forma Pero bueno Era pues Básicamente Mucha gente Mucha gente Pues le tocó Este Batman Realmente Realmente Se uniría A estos Míticos regresos De cine Que se han estado Dando Pues en la La última década Los actores Que pueden retomar Sus personajes Icónicos Del pasado Son muchas cosas Para procesar Si lo que podría Pues dar juego Pero pues la cuestión Es de que Con esta Con Con esta historia Con esta película De Flash Algo va a pasar Con el personaje De Batman Para el DCU Y pues tendrá Que ser Tendrá que ser Pues de alguna manera Certero Para darle continuidad A esta cuestión Para el Batman Dentro del DCU Exclusivamente Si algo tiene Tiene que pasar Algo tiene que Como dice Dice Son muchos Batman En el cine Y lo tienen que Dejar muy claro Para que la gente No se vuelva loca Y más si de repente Aparece de repente Pues el Batman de Michael Keaton Y la gente Se va a quedar Bueno y este hombre Que hace aquí Yo creo que sería Una gran pérdida El no tener Un Batman Joven Un Batman Activo En el En el cine DC Y relegarlo Pues a un papel Realmente secundario Como mentor O como Lo quieran colocar Porque A ver Realmente Batman es una figura Clave del universo DC No se que necesidad Hay De hacerle eso Realmente No lo se Es cierto que lo has Explorado mucho Ha habido muchas Películas de Batman En las últimas décadas Pero Pero tampoco Para cargártelo De esa forma También es cierto Que si Exploran La idea Pues De El crisis Infinite Earth De las múltiples tierras Siempre pueden agarrarse A algo Para Pues Para Recuperar a un Batman En el futuro Pueden hacer esto De momento Y Y más adelante Pues reincorporar A Batman Yo creo que con Flashpoint Pueden hacer Lo que ha hecho Precisamente El arroverso Que es Conectar Con todas las series Que ha habido De DC Pues Desde Prácticamente Las dos últimas décadas O así Que prácticamente Han ido conectando Y que han dicho Que Que todo forma parte Pues de Un universo En común Y a lo mejor Con el cine de DC Hacen lo mismo Todas las películas Que ha habido Pues son Son de un universo Solo que De diferentes tierras Y a lo mejor Pues agarran ahí A ese clavo ardiendo Y Nos dejan homenajes Para los fans Y al mismo tiempo Solucionan su propia Continuidad Pero ya digo Se están moviendo En unas arenas Un poco Movedizas Que Si lo hacen bien Puede quedar todo Muy chulo Y muy bien montado Pero al mismo tiempo Corren muchos riesgos Y Y a lo mejor No le sale tan bien Que le hacen un estropicio Que Que es tan complicado Todo Que no se consigue Entender del todo No se No se Precisamente Ayer también El El insider Jamie Conrad Que por lo tanto Hay que tratarlo Con cierta precaución Decía Que Warner Bros Tenía muy claro Lo que quería hacer Con Batman En el sentido De que Incluso Aunque Michael Keaton No firmase Para aparecer Ellos tenían claro Que Que El futuro de Batman No iba a ser Ben Affle Y que de hecho La idea era Optar por un Batman Más mayor Es decir La función de mentor La iban a tener Que La iban a usar Si o si No tener un Batman Joven y activo Como sería el de El de Robert Pattinson Por lo menos Yo digo En la continuidad Actual del cine Es decir El Batman De Robert Pattinson Seguiría ahí Pero moviéndose En su universo Mira Yo ahí Tengo Pues unas Unas cuestiones Que podrían Aprovechar Al menos Teóricamente Recordemos La saga de Fox De X-Men Que teníamos Por lo menos A dos profesores X Uno era Patrick Stewart Y el otro Era James McAvoy Y en cierto punto Pues teníamos Películas No muchas Claro Pero si En una línea Estaba James McAvoy Y en otra línea Estaba Patrick Stewart Inclusive en cierto momento Esos dos personajes Llegaron a interactuar Siento yo Que algo Podrían hacer Con Con este Batman O sea realmente Bueno Aunque claro La situación De X-Men Es más Es más Multiversal Más Ahí debe haber Un Batman En la En la Gotham City Del DCU Debe haber un Batman Que Pues sea Ese mismo Batman Que ha sido Ben Affleck Ese Batman Que ha estado Más de 20 años Con trayectoria Conviviendo Con los demás Más héroes Aunque me gusta La cuestión De ver De regreso Michael Keaton Pues creo que Realmente Realmente Pues si No No convendría Tenerlo más allá De este Flashpoint Y pues verlo Como mentor Realmente Pues si Es algo Como mentor En ese aspecto Con todos Los demás Héroes Al menos En su Apogeo Realmente Pues dan Bajón O sea Yo la verdad Ahí consideraría Reemplazar A Ben Affleck Por otro actor Similar a él Tanto en edad Como en físico Para ocupar Su Batman O sea Ya se hizo En los 90's Cuando fue todo El rollo Cuando fue todo El rollo Michael Keaton Val Kilmer Y George Clooney O sea Realmente O sea Pesaría Sí Pero Lo vería Pues lo más viable En caso de que Ben Affleck Pues no regrese Yo la verdad Respeto mucho A Ben Affleck Si me gusta Su interpretación Pero pues yo entiendo Que sus intereses Por tanto personales Como de carrera De momento Pues lo Lo ha dejado claro Que no quiere Estar dentro Del personaje Pero bueno Creo que No debería dejarse De lado Su versión Del mismo Más cuando su Gotham Está de todas maneras Activa Dentro del DCU Dentro lo que es El DCU Y pues volviendo A Michael Keaton Pues sí La verdad Estaría de lujo Verlo Pero bueno Cumpliendo el rol Que hacía Pues este Thomas Wayne Este Thomas Wayne Dentro de la historia De Flashpoint Pero adaptado Pues para Lo que quiere hacer El cine Es que bueno Realmente es algo Bastante complejo De entender Hasta que se le Va dando forma Y solo quería Añadir que bueno Siempre C.W Ha sido su laboratorio De probar las cosas Antes de llevarlas Al cine Al menos así Lo ha demostrado En la última década Es complicado Es complicado Sí Diego Porque realmente Yo tenía pensado Que iban a hacer Un Cashpoint A ver No Calcado De los comics Ni de la versión animada Es excelente versión animada Pero bueno Algo parecido Pero si está incluyendo Es que es bastante complicado Porque si tú ves a Keaton Al Batman de Keaton Entonces Flash Me parece a mí Que él no viajaría Hacia atrás En su mismo universo Sino iría a otro universo Que es donde está El Batman de Keaton Entonces Cómo vas a cargarte Al Batman de Affle Como dices tú Si Gotham Está activa Dentro del DSU Entonces Se plantean muchas interrogantes Que es muy complicado De decir Yo no creo que pongan Otro actor Me parece que no creo Que haya otro actor En Porque como Que suplante a Batman Para que sea El Batman del DSU Porque no sé Como bien dije Hace unos momentos Habría otro Batman más Dentro de De la continuidad Del DSU Entonces Eso sería Más complicado todavía Me parece a mí Que quizás Keaton Esté en su papel Un momento Y después Traigan al Batman De Robert Sparrow Aunque se ha dejado claro Que él quiera hacer Sus películas aparte Pero me parece Que en algún momento Puede entrar dentro del DSU Porque es que El DSU Sin un Batman No sé No le veo mucha Y más ahora Que tampoco está Superman No entiendo No le veo mucho sentido Si tienes De la Santa Trinidad Tienes a dos De los grandes héroes Fuera Entonces No sé No le veo mucho futuro A eso Si bueno Es una cuestión Complicada Pero pues habrá que Habrá que ver Cómo se desarrolla Y luego pues también Hay que notar Que al menos Estos estudios De Los estudios De películas De superhéroes Al menos están abordando Pues el tema Del multiverso O sea yo sé Que la audiencia Puede llegar a A veces a perderse Pues esta cuestión Inclusive en los propios Comics Inclusive hasta Las propias series A veces se confunden Cuando tocan este tema Pero creo yo Estoy viendo Al menos una tendencia A perderle el miedo Pues a tocar Las temáticas De El multiverso Dando a entender Que todo ha sido Parte de un todo Todo lo que existe Todo lo que fue Todo lo que Será pues parte De ese mismo multiverso Y bueno ahí Ahí Álvaro Ojalá algún día Hagas un video Ilustrativo De ver cómo Pues estas películas Que se vienen Flash Doctor Strange Y Spider Y Spider Mind to the Spider-Verse 2 Van a pues abordar Esta cuestión Que casualmente Pues todas Se estrenan El mismo año Y de alguna manera Van a tocar Esos temas Que pues es muy curioso Si que es cierto Lo que pasa que Es un tema Que lo van a explotar Como tú bien Dicen en el cine Se ve que ya Pues han decidido Meter temáticas Complicadas Pero lo cierto Es que es un tema Tan Tan Enrevesado Tan complicado Que Que lo pueden hacer De tantas formas Lo pueden utilizar De tantas maneras Y adaptarlo Que Que puede dar Muchísimo juego Yo creo que Precisamente Han visto ahí Que Que puede ser Su forma De explorar Las franquicias De maneras Que Nunca se habían imaginado Que es una manera De Explotar todo Sin tener que Preocuparte Por hacer Conexiones Y Ni tener que hacer Relaciones Ni nada De nada De una manera Muy sencilla Y bajo La explicación De que son Universos Diferentes Son tierras Diferentes Y ya está Y lo simplifican Todos O sea Que es un temita Ya digo Complicado Pero al mismo tiempo Que facilitaría Todo muchísimo Si bueno Ahí pues Está la cuestión Que Que sea Que sea Lo que sea Pues ese tema El del multiverso Va a estar Bastante reñido Para el año 2022 Entre pues Sus películas Importantes Y pues Si Flash Si Flash Decide irse Por este rumbo Pues ahí Pues Va a tener que Hacer su propia Propuesta personal Su propia propuesta De hacerlo Y pues Esta cuestión Del viaje Por el multiverso Pues ya nos la dejaron En su cameo Que tuvo En el crossover Televisivo Es CW O sea Ahí está Ahí está la cuestión O sea Yo teorizo Yo teorizo Que bueno Si vamos a tener La línea de tiempo Del Flash Pero en algún punto Pues este Flash El Flash De R. Miller Va a estar viajando Entre distintas tierras Y distintos universos Y en cierto punto Pues se llega a topar Con La cuestión Del Con el Flash De CW De Gran Costing Y así es como Pues va a dar Por algo Esa escena Está rodada De una manera diferente Se nota Que está producida A un formato De pantalla Diferente No me acuerdo Cual mencionaron Pero pues sí O sea Yo pienso yo Que algo va a estar Ahí insertado Y pues eso fue Estrategia De la gente De Decentertainment Eso está Clarísimo De que De que la van a usar Esa escena Para Para algo Vamos que sería Tonto no No usarla Porque como tú dices Ha rodado de una manera Más cinematográfica Y sería perfecta Colocarla Yo creo que van a hacer eso Van a colocar Al Flash De R. Miller Moviéndose Por diferentes tierras O O pasando Por Por el típico Tubo este De De velocidad De De The Force Y viendo ahí Diferentes tierras Diferentes momentos Como ya se ha visto también En la serie de Flash De la Roverson Adelante Errol Yo que iba a comentar Que sí Que sí Yo pienso Que Gran Ghosting Va a tener Euro un cameo O no sé Quizá un poquito más No No sé No Pero sí sé O sea no sé El papel de Pero sí sé Que va a estar Como dicen ustedes En Flash Vamos a decirle Flashpoint De Muy bien Sí Bueno Aparte de Michael Keaton Solo soy Teorizando Solo estoy Teorizando Acá Es que realmente Pues pensando Que hay muchos Actores todavía Bastante En forma Que alguna Que alguna vez Interpretaron a personajes De ese En películas O en series del pasado Es que Realmente ahí Ese puede ser un Puede ser un Magno evento Y ni siquiera nos estamos Dando cuenta De Pues su De lo que pueda ser O sea Yo realmente Realmente ya Esto pues eleva Las expectativas Por la película Mi perspectiva Algo Algo se va Va a producir Ahí Que nos va A dejar A todos A todos Asombrados A lo que sea Y pues Realmente Realmente Habrá que ver Cómo va Evolucionando Esto Bueno Bueno Y Errol Lo ha comentado Y mucha gente También se lo está Preguntando ¿Y qué pasa Con Superman? Pues La cosa sigue Exactamente Igual Seguimos sin saber Qué va a pasar Con el futuro De Henry Cavill Como Superman Pero en estos días El actor Se ha pronunciado Y Para alegría De todos Pues Cavill Sigue muy emocionado Y o Muy optimistas Con la posibilidad De seguir Siendo Superman Y es que En estas declaraciones Él dice Y cito ya Literalmente Espero poder interpretar Más de Superman En los próximos años Es decir Él tiene Las ganas De seguir Siendo el kriptoniano En el cine O por lo menos De seguir interpretándolo No hay ahora mismo Ningún proyecto activo Que sepamos de él Y Y bueno Realmente Más allá de que pueda aparecer En alguna película Como ya se comentó Con rumores Anteriores Que se podía aparecer Que se estaba comentando Su regreso No para la película propia Sino En otras películas Pues Pues está el tema De que a lo mejor Pueda rodar Alguna escena adicional Para la Zack Snyder Justice League Eso Pues tampoco Se ha llegado a confirmar Pero es una posibilidad Que hasta ahora mismo Sobre la mesa A mi si me ha gustado mucho Sobre las Declaraciones Que ha dado Henry Cavill Es como El respeto Que tiene hacia Superman Porque el mismo Dice Que Que le ayuda A ser mejor Él dice que se compara Con Con Superman Y hasta Él dice que Pues como que Tiene cierta responsabilidad Por interpretar A un personaje Como él Porque Los más pequeños Cuando le ven a él Pues ven a Superman Entonces Él Quiere intentar Seguir transmitiendo Esa idea De De Superman Y Y él mismo Dice que si es lo Suficientemente bueno Como para interpretar A Superman Hombre Yo creo que ese tipo De declaraciones Son típicos De cosas Que nos gustan Oír a los fans Un actor Que se toma en serio Su personaje Y sobre todo Que lo quiere Y lo respete Y lo conoce O sea que Por un lado Yo creo que son Unas declaraciones Bastante buenas Bastante positivas Por lo menos Hasta que Warner Bros Nos anuncie algo De manera oficial Que esperemos ocurra En agosto En la DC Fandom Que muchos Mantienen la esperanza De que sea ahí Cuando se anuncie Por todo lo alto El regreso De De Kabil Como Superman Realmente Es un buen Interprete Para Superman Realmente Creo que Ha tenido Un desempeño Bueno Puede ser mejor Si Pero realmente Lo que le falta A él Es su constancia Dentro de su saga Individual Ya lo He manifestado En otras ocasiones De hecho Voy a hacer un artículo Ya pues Estoy Empezando a realizarlo De pues Cuál es el problema Que tiene Superman Dentro del cine Ya pues En próximos días Pues voy a ir Lo desarrollando Voy a focalizar Algunos puntos Y pues realmente Vuelvo a insistir Con la gente Que nos está escuchando En caso que Se hayan perdido Algunos de los programas Anteriores O Disculpen ustedes Pero lo único A lo que le falta A Superman Es constancia En el cine Porque Tenemos Varias interpretaciones De Batman A lo largo ¿Por qué? Pues básicamente Tuvimos Varias interpretaciones De Batman A lo largo De tres décadas Porque tuvo constancia ¿Por qué Superman Pues es tan difícil Llevar al cine? No No es porque Simplemente No la tuvo Porque desgraciadamente De todos esos proyectos Muchos prometedores Algunos no Simplemente Ninguno pues dio Con el clavo Ninguno dio Con Ninguno dio Encajó Para darle Pues su constancia Estaba individual O sea Yo te digo Yo sé que Yo sé como Pues tú Escribiste En el artículo Que sacamos El 12 de junio Sobre la reflexión De Superman Y su futuro En el cine Sí Bueno Vemos Vemos los Los números Que hicieron Pues las dos Películas Modernas Las únicas Dos películas Modernas Que tiene Superman Que bueno Es Superman Regresa Y Man of Steel O sea Realmente Creo que la cuestión Era dejar que Que estas versiones Del personaje Fueran Creciendo Fueran Creciendo Creciendo Para pues Tener su propia Identidad Para forjar Su propia Impresión Con el público El que les tocó Es que realmente Esa es la cuestión Que le ha venido Faltando Superman En los últimos En los últimos Años Para pues Forjar una identidad Con el público O sea Una constancia Una Un ritmo Que nos permita Pues ver Como se desarrolla Este personaje Yo entiendo Que la trilogía De Superman Del DCU Que pues Va desde Men of Steel Hasta Zack Snyder Justice League Conllevan mucho Con ver Su cuestión Su evolución Como héroe Dejando de lado Las tribulaciones De lo que Y lo que pues Puede ser Pero Dejando de lado Pues O sea Tiene que ver La trilogía De Zack Snyder Con su camino Al héroe Ahora solo falta Ver realmente Él asumiendose Y aceptándose Como el héroe Que es Y avanzar Con ellos A veces la cuestión Que quisiera Desarrollar En las En las entregas Que voy a escribir Posteriormente Mientras Bueno Ya terminando Escribir Toda esta serie De reportajes Del Snyder Cut Que estoy realizando Aquí no voy a Hablar mucho Porque realmente Diego es el que Es el fan De Superman A mi no me gusta Mucho ese personaje Pero si Apogo la interpretación De Kabil Si me parece Una buena interpretación Si está Si quiere Dar el paso al frente Yo leí El artículo Y está Muy involucrado Con el personaje Bueno Bienvenido Si yo estoy contigo Diego Que lo que más le falta Es constancia Porque evidentemente Con una película Tampoco tienes Para desarrollar Todo el personaje Había una buena línea Marcada Yo creo que también Lo dije No sé si fue Un artículo Reflexión O lo comentaste Tú en el artículo Previo De Snyder Cut Sé que hicimos Vamos que hiciste Tú hace Antes de De todo el anuncio Oficial Y todo Y estoy en eso Es que realmente Le falta Más desarrollo Y haber aparecido Más veces Así que nada Habrá que estar atento A esos artículos Que hagas Que de momento Pues por lo menos Por lo que estás vendiendo Tiene buena pinta No sé ya después Lo que dirás Pero de momento Tiene buena pinta Y bueno Cerramos El capítulo Del cine DDC Pero comentamos Antes rápidamente Que precisamente Hablando de Assassin's Creed Justice League Pues se va Pues en cierta forma Confirmando La posibilidad De que la película Se lance El 21 de mayo Del 2021 Recordemos que eso Fue una fecha Que dio Terry Fox La nieta de Garner Fox El creador De la Liga De la Justicia De América Y es que ahora Desde HBO Max La presidenta De producciones Y operaciones De Warner Media Entertainment Ha confirmado Que los planes Son lanzar Esta película En la plataforma De streaming Entre principios Y mediados Del 2021 Así que la fecha El 21 de mayo Pues parece Bastante plausible Pero bueno De momento Seguimos a la espera A ver por donde Por donde nos salen Y si realmente Pues se acaba Estrenando en mayo O si todo Hace que Que tengamos Que retrasarnos Para matarle Pero bueno Parece ser Que en el primer Semestre del año Que viene Tendríamos la película Estoy teorizando Que posiblemente Caiga en marzo Lo digo Porque bueno Esta es la fecha En que Zack Snyder Desde 300 Pasando por Watchmen Y Soccer Punch Y pues la propia Batman vs Superman Fue pues los meses Que estrenó la película Y pues sinceramente Desde que fue el anuncio El primer El anuncio oficial Del Snyder Cut Siento yo Que pues Cabría pues Estrenarlo en el primer En el primer trimestre Del próximo año O sea La verdad Creo que yo Que si las fichas Están para Para ese Ese año No sé exactamente La razón Puede ser que sea Por su Por su cumpleaños Pero la mayoría De la filmografía De Snyder Tiene estreno En el mes de marzo O sea Puede que sea Puede que sea Pues esa Por las fechas O también Entre abril Es que bueno Sinceramente Es lo que Estoy viendo Lo que estoy viendo Que puede ser Las fechas de estreno Para la película HBO Max Bueno pues Puntamos la La fecha A ver si A ver si es verdad Y realmente Está para marzo La verdad que no había Que ir yo En ese detalle A ver si A ver si es verdad Pues molaría bastante Bueno Pues He hecho esto De cine de DC Seguimos hablando De DC Para comentar Pues una noticia Realmente son dos Pero bueno Todo en una Porque tenemos Novedades Sobre la siguiente Película animada De DC Esa Pues ya denominada Superman Man of Tomorrow Que es un vistazo A los orígenes De De Superman Como superhéroe De hecho Pues ya hemos visto Alguna que otra captura La que nos muestra Pues como él Incluso se diseña Su propio traje No como está haciendo Sus propias averiguaciones Sobre que traje llevar Y bueno Es que en estos días Pues se ha lanzado Ya el primer Trader De esta película Y además Tenemos Pues fecha oficial De lanzamiento Que va a ser El 23 de agosto En formato digital Y el 8 de septiembre En físico Y tenemos también Incluso hasta Hasta una sinopsis Tenemos hasta la captura Pero aquí Como decía antes Errol Pues el gran fan Es Diego Así que Le voy a pasar la palabra A él Para que pues comente Esa impresión Porque además se une Que es tema de animación Que a mí se me Se me escapa también Un poquito más Y Diego Pues es más experto Así que Se unen dos temáticas Afines de Diego Así que todo tuyo Diego Bueno Álvaro Pues sí Este Esta semana Tuvimos el primer El último trailer De Superman Man of Tomorrow Esta película Dentro de DC Animation Y Warner Animation Que nos presenta Otra reinterpretación Del origen de Superman Este ha sido Pues un terreno Bastante explorado En muchas buenas Interpretaciones Dentro de cómics Películas Pero bueno La animación Ahora pues hace Abre paso en la animación Para ver pues Sus primeros días Como Superman Y sus primeros Enfrentamientos Contra villanos Como el El mercenario Lobo Y el monstruo Villano Parásito Siendo esta pues Sus primeras interacciones Con Lois Lane Con Lex Luthor Con el staff Del Daily Planet Sus primeros días Como reportero A lo que nos deja ver Este trailer Y también También sus primeros Sus primeros trajes Como superhéroe Que Verlo también Como pues va evolucionando De traje en traje Pues es algo bastante Bastante Divertido Espero con ansia Esta película Que pues ya llega para Que llega para El mes de agosto La verdad Yo la veo muy Yo la veo Muy interesante Ojalá Ojalá pues Brinde Ojalá brinde esto O sea que Brinde una propuesta divertida Yo entiendo Yo entiendo Que la mayoría De ese En animación Pues está dominada Por las películas De Batman Pero también Hay que recalcar Que también Superman Tenía sus propias Películas Standalone Sus propias Películas Individuales Que han sido Bastante Han sido Bastante Interesantes En caso que Las hayan Llegado a ver A ustedes O a la gente Que nos va a escuchar Ahí les va Algunas de las De las primeras Tres Una de ellas Fue All Star Superman Que está basada En el cómic De Grant Morrison Y Frank Whiteley También Lo leí por primera vez El año pasado Muy buena la película Bastante sentimental En su propuesta Luego está Superman Versus la Elite Que también está basada En la historia del cómic De principio De los 2000 También Pues mensaje Bastante Bastante Fuerte Esa película Habla mucho Sobre Sobre Lo que diferencia Ante Las líneas Que diferencian De los héroes Dentro De los héroes De los villanos Y los antihéroes Y luego está Superman Brainiac Igual basada En otra historia Del cómic De Geoff Jones En donde Pues sí Es una historia Muy al estilo Ciencia ficción Que nos presenta Pues los personajes Que pues quisiéramos Ver en un live action Real de una secuela De Superman O sea Vemos ahí a Brainiac La ciudad De Kandor Y también A Supergirl Son muy interesantes Las tres Solo pues también Hay algunas otras Por ahí Como Superman Domsday Del 2007 Pero esas tres Esas tres Que hago referencia Me gustan Porque pues son muy Son muy buenas De hecho Yo las vería Sé que Por el estilo de animación Son diferentes universos Pero yo a veces Quisiera Considerarlos Como Como una trilogía Bueno Pero ninguna De esas tres Hizo Profundizó En los orígenes De Superman Como si se ve Que va a ser Men of Tomorrow Yo vi el trailer Y si Me gustó Bastante Me convenció De ese estilo De animación Dejo Superman Brainiac Es la que La que está La ciudad En Se ve que Britney Tiene la ciudad De Superman Dentro de un O sea Como una esfera Si Esa Salió en 2012 2015 Creo yo Entre Esos años Me parece Que fue el 2013 Pero yo la conocía Como Superman Unbound Me parece Que yo la vi Me parece Que yo la conocía Como Que creo que No sé si te acuerdas Porque Me acuerdo Porque nosotros Las amistades Nosotros siempre Tomamos Él le dice a Brenia Que se sentía Como un niño En un mundo De juguetes Y que le da La gracia Le da Muchas gracias Por ser Un adversario Digno Para que Él se pueda Eh Liberar todo Su poder Me parece Que ahí Dice La Si es La que yo estoy Diciendo Me parece Que sí Porque dijiste Que salía Supergirl Y la película Sale muy poquito Pero sale Supergirl Si Si Esa Solo que Creo que Ya me di cuenta Superman Brainy Se llamaba El arco El cómic En el que Está basado Pero es Un bound En la película Animada Estoy Con expectativas Muy Muy altas Por esas películas Pero sinceramente Que esté Esté Muy Esté Muy bien Como Otras películas La propuesta Animación Bastante Pues Diferente Pero Pues Muy bien Muy bien Yo Es bueno Que estén Estén probando Con nuevas técnicas Más allá del 2D tradicional Que siempre ha caracterizado Las películas Del universo Desanimado Bueno Bueno yo Yo realmente Poco más Que aportar Yo De animación De DC Si que ando Bastante desconectado Yo he hecho Me intenté Veas en su día Y Y la verdad Que a mi me aburrió Yo lo reconozco Que a mi me Me acabé cansando Y Y no las disfruté Así que no No pude opinar No puedo opinar Con mucho más criterio Así Solo por si un día Tienes oportunidad De verlas La verdad Bueno Me las apunto Para la veo Si Errol A mi me gustó Aparte de eso Que dijo Diego A mi me gustó Mucho Redstone Yo sé que Diego La destruyó Y destruyó Lo que había pensado De la película En el blog Pero a mi Redstone Me gustó A pesar de que Yo no soy fan Una vez malo De Superman Me pareció Una entretenida película Si Bueno Si Ahí admito Ok Respeto tu opinión Si Pero bueno Eso fue lo que vi Redstone Si me dejó algo frío Esta película Superman Redstone La que salió A principios De Este año Salió en marzo Bueno Pues ahí Está Una cuestión O sea Yo tengo mis argumentos De por qué Por qué Haber opinado Opinado Esa cuestión No, claro Claro Objetivo Yo no Como no me gusta Ese personaje Aparte No le dio los cómics Yo lo veo De otra perspectiva De un público más general ¿Entiendes? Sí, sí Yo también Entiendo esa cuestión Pero bueno Es cuando Es lo mismo Que dice Álvaro Que le pasó Con Civil War Que cuando Uno lee Cierto cómic Cierta historia Pues se formó Una idea Y pues Una adaptación A veces Le cumple O no le cumple Y pues así Esa es la cuestión Y no Realmente yo También aparte De algunas Cuestiones De la adaptación También Me frustraron Algunas cosas Y por eso Pues opiné Lo que opiné Redzone Ok Bueno Bueno pues Hecho este Comentario No solo de Superman Man of Tomorrow Sino incluso Del universo Animado De DC Pues cerramos El noticiario Hablando De la segunda Temporada De The Voice Porque precisamente Este viernes Se producía Un evento Online Para hablar De la segunda Temporada Y se ha dado Pues lo que Viene siendo La fecha De estreno De la serie Aunque algunos La esperábamos Para el verano Incluso El mes de agosto Pues parece ser Que finalmente La serie Se va a estrenar El 4 de septiembre En Amazon Prime Video Con la nota curiosa De que se va A romper La estructura Que hicieron Con la primera Temporada Para tomar Una tónica Que ya se está Haciendo más habitual Lo que vienen siendo Las series de streaming Y es que La segunda temporada No se va a poner Del tirón Completa A disposición De los que están Suscritos a la plataforma Sino que se va a optar Por lanzamientos Semanales De tal forma Que el 4 de septiembre Si que se van a lanzar 3 episodios De estreno Pero a partir de ahí Se van a lanzar Un episodio A la semana Esto de hecho Es la misma estructura Que ha repetido Don't Patrol Que ha hecho Don't Patrol Que se ha estrenado Precisamente Esta semana No, en estos días Bueno pues con The Voice Va a hacer igual Y los episodios Se van a estar emitiendo Hasta el 9 de octubre Es decir Un mes De episodios De episodios De episodios Semanales Además de eso Pues ya Han mostrado Los 3 primeros minutos De la segunda temporada Bastante brutal Es muy épico Muy al nivel De lo que viene siendo The Voice Y en ese directo Pues también dieron Algún que otro Detallito Pero sin entrar La verdad En muchos pormenores No han querido Decir Demasiado Lo que si sabemos Bueno pues que la serie Con esto se va Se va Va a consistir En 8 episodios Los 3 primeros Y después Los 5 primeros Los 5 siguientes episodios Que van a ir llegando De manera semanal Y yo creo A destacar Antes de dar la palabra A vosotros Que no se si Supongo que viene La primera temporada Pues bueno Que como gran atractivo Como gran elemento De esta segunda temporada Pues yo creo Que va a estar El personaje De Stormfront Que va a ejercer Como pues la nueva La nueva Integrante Del equipo De los 7 Ocupando el lugar Que tenía Translucido Uy Translucido Translucido Tras los acontecimientos De la primera temporada Y que además Como ya sabemos Va a producir Bastantes tiranteces Con Patriota Que es otro Pues de los grandes Personajes De la serie Y sobre todo De la segunda temporada Por ese arco Que hay con Carnicero Y que se desarrolla Sobre todo En la parte final De la primera temporada Yo la verdad Es que Que le tengo Ganyita Ya sabéis Que no No soy especialmente Amante de Pues de Las series Así que son un poquito Más mejores Más explícitas Pero Pero la verdad Es que esta serie La terminé viendo Yo me acostumbré A que en cada episodio Había alguna cena Así un poquito Un poquito fuerte Un poquito heavy Y una vez Que me acostumbré A eso Pues Ya la conseguí Disfrutar Ya además Cuando pasaba esa cena Pues ya decían Pues ya el resto del capítulo Ya estoy tranquilo Y así me lo vi Y la verdad Es que es una serie Muy 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 recomendable Me gusta mucho El enfoque que le da Al tema de De los superhéroes Y nada Pues no sé Si queréis añadir Algo Algo vosotros Sí Bueno Estoy También la vi En su tiempo De hecho Creo que fue Las últimas series Que me maratoné El año pasado Por Bueno Era corta Me gustaron Pues los personajes Las temáticas Realmente pues La Los personajes Mis Mis favoritos Son Billy Billy el carnicero Billy Butcher Y también El patriota Homelander Realmente Creo ahí Es una rivalidad Entre los personajes Bastante bien Que Ambos bandos Aunque sean Pues Los malos Contra los peores Realmente No sabes Cuál En cuál Cuál es el Que te atrae más Porque realmente Bueno La serie La serie Es tan Atractiva Tan buena Que pues te hace Querer a los antagonistas Como los protagonistas Por Por igual Respecto Pues a Pues este Persona Este personaje De Stormfront Pues Ojalá Realmente Pues veamos 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 bien Cuál es esta Rivaldad Que tiene Con Homelander Que pues A lo que Le he leído En los En los Comics originales Pues de alguna manera El Homelander Le tiene Cierto recelo Porque pues Es igual de fuerte Que Es igual de fuerte Ella es igual de fuerte Que él Claro En los comics Es Eso Es un hombre Pero pues acá En la serie La cambiaron Para mujer Y pues si Estoy interesado En ver cómo Pues se relaciona Todo esto Porque pues La primera temporada Nos dejó Un cliffhanger Bastante Cardíaco En donde no sabíamos Qué va a pasar Con Billy Butcher A mí la serie Me gustó Cantigar Realmente A pesar de que La vi En su momento A pesar de que Yo estoy en contra De los superhéroes En la televisión Pues a falta de presupuesto Me impresionó Mucho No La batalla Hay una escena ahí Que incluye A A Train Y Starlight Que está muy muy Para mí De palo Juzgarmente dicho Que me bajó un poco Lo que tenía Con respecto a los efectos Y el diseño y producción De la serie Pero bueno Es una escena Al final de la serie Así que Lo pude procesar Bastante bien Y bueno Hice de la vista La serie es muy buena Sí Realmente Da una Una vista diferente A lo que es El mundo de los superhéroes Y más en este tiempo Que estamos juntados Por ello Para suerte Y sí es bastante recomendable Esperemos que la siguiente temporada Esté al nivel De la primera Oye Álvaro Si no me equivoco En esta serie También está involucrado El mismo Guionista de Doom Patrol O uno de los guionistas De Doom Patrol Creo Creo recordar Creo recordar Yo que se comparten Guionistas O productores No me acuerdo Exactamente No me acuerdo exactamente O sea Realmente ahí está Ahí está Pues En la cuestión De la producción Que pues Realmente Realmente a esa Y creo que ese mismo guionista También estuvo involucrado Con la otra serie S&W Que me gustaba En su tiempo De Supernatural Si recordarás Es Eric Krip Si es el creador De Estuvo en las 5 Primeras temporadas Las 5 Que de verdad Funcionan Sí De Supernatural Si él es el Que está involucrado En The Voice Eric Krip Si Con qué razón Lo que pasa Lo que pasa es que Él no está en En Doom Patrol Creo El 7 El de Supernatural Pero en Doom Patrol No estoy viendo Que esté involucrado No, yo sé que está en Supernatural Porque ya Fue creador Y Evan Goldberg Que son La bancuerna Creativa De Seth Roy Casi todas las películas Que producen Las producen juntos Cierto Cierto Aquí está Bueno, la verdad Es que le tengo Le tengo ganitas Para que nos vamos a engañar Lo hubiese preferido En verano Dada Pues La seguida de información Del contenido Que vamos a A tener No, tomo yo todo Claro Que Disney Plus O Disney Plus Nos vaya A ofrecer demasiado Este verano Y creo que a partir De septiembre O octubre Se nos van a Pues A juntar Demasiados lanzamientos Creo yo Pero bueno Se verá Y punto Yo sin más de disfrutar Las series estas A nivel de De hacerte la maratón Más que ir semana a semana Porque al final Se La acabas perdiendo Un poco el hilo Al final Alguna semana La pierdes Y yo por una cosa O por otra Me relío Y se me empiezan a acumular Pero bueno Habrá que Habrá que intenta verla Además siendo ocho episodios Son una serie corta O sea que en un momento dado Te la quitas rapidito Estás casi En un fin de semana largo O sea que no hay mucho problema Muchas ganas A ver Qué es lo que Qué es lo que nos ofrecen Y sobre todo Que no pierda el nivel Que suele ser uno de los grandes problemas Con esta serie Pero bueno Ya bueno Estoy Estoy emocionado Por seguir Qué pasa con la trama De Billy Butcher De Billy Carnicero Realmente Realmente me gustó mucho El personaje De bueno El Rey Higg Carbur Es que bueno Este actor Que realmente Pues ha tenido Tantos personajes De la cultura Higg O sea Hasta En los últimos años O sea Él ha sido Pues Josh Dredd El doctor No acuerdo Cómo se llama En Star Trek Obviamente Scorch En Thor Ragnarok Y pues también salió En El Señor de los Anillos Recuerdo yo Sí Y también sale En Priest Ustedes han visto Priest La de Paul Bettany Él es el piano de Priest Ah sí Cierto Sí cierto Sí bueno Digo la verdad A este actor Mis respetos Mis respetos Por toda la dedicación Que Le da a estos personajes Salga a un oso rostro Realmente Realmente Me encanta Carbur Pues Poco más que añadir Ya Llegamos al final Del noticiero Un programa relativamente Tranquilo Donde DC como decía al principio Ha sido la gran protagonista Con ese tema de Keaton Y Y bueno Pues una semana más Aquí acompañado de Diego Hierro Un Un placer Como siempre Para comentar Todas las noticias Y aportar su Su punto de visión Y todos esos comentarios Que Que nos dejan Muchísimas gracias A todos los que Pues nos estáis escuchando Ya no puedo decir en directo Tengo que decir en diferido En los que estáis escuchando Por las plataformas Y el próximo domingo Pues Pues haremos otro programa No sé en directo Si en directo O en diferido Ya veremos A ver como nos organizamos Pero habrá noticiarios Repasando de nuevo Todas las noticias De la semana De todos los que nos de de sí El mundo de los superhéroes Muchísimas gracias A todos los que nos estáis escuchando Y un saludo Adiós Bye 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 Gracias por ver el video.